Te vamos a conquistar con los sabores de temporada, recetas fáciles y deliciosas, cocina creativa e innovadora. Sabores de temporada, una oportunidad para disfrutar de las delicias de la época. Soy Chef Marjorie Magritte y te invito a que me acompañes en Sabores de Temporada, lunes a viernes 11 y 30 de la mañana por Canal 4 y por DCS.